Patamón de Cancunagua 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 Guarmicuna, señala lluvia, 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 lluvia Aragón de Ayaclapi, abogado Marín López Papá Guarmicuna, señala lluvia, lluvia, lluvia Archidurna de Ayaclapi, Pasi, Jaime Chihuahua, alcalde Chucuyami, Maita, Serigali, Cariwawa, Mishaya Archidurna de Ayaclapi, Mishaya Chucuyami, Maita, Serigali, Cariwawa, Mishaya Archidurna de Ayaclapi, 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 Mishaya Gachita manapak tachete, tundal mular de chaparenda, mirare shangorim y en hasil, mirare shangorim y en hasil, mirare shangorim y en hasil, mirare shangorim y en hasil. Gachita manapak tachete.